Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su noticiero Arco TV. Hoy es lunes 14 de agosto. Excelente inicio de semana y vamos a un avance informativo. Este es un avance informativo. Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder y el poder se los da. Arco TV Hidalgo. Supervisión de las obras de rehabilitación en el Parque de los Hombres Ilustres. Noticieros Arco TV. Entrega de semillas certificadas y aguas frutales en el Valle del Mezquital. Noticieros Arco TV. Con una participación de más de 3 mil personas concluyó la cuarta jornada de capacitación para la transformación en el Estado de Hidalgo. Noticieros Arco TV. Participa despacho del gobernador en consulta para legislar en favor de las personas con trastorno de espectro autista. Noticieros Arco TV. Publica estudiante del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. Un artículo en la Plataforma Mundial de Ciencias Instituto de Ingenieros Eléctricos y Eléctricos Explore. Noticieros Arco TV. Empoderamiento de la juventud es esencial para poder construir el futuro próspero para el Estado de Hidalgo. Ricardo Olvera Molina. Noticieros Arco TV. Desmantelan un séptimo túnel de extracción de hidrocarburo mantiene Hidalgo firme combate contra la delincuencia. Noticieros Arco TV. Y en Voz Ciudadana recibimos sus denuncias y quejas de la problemática que se vive día con día. Tu voz es mi voz. Este es un avance informativo. Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder y el poder se los da. Arco TV Hidalgo. Siente la naturaleza en su máximo esplendor. En un lugar mágico. Aquí, en Tamiagua, Veracruz. Donde tus sentidos formarán parte de este deslumbrante ecosistema. Esto es Real Turquesa. Invierte en uno de los mejores desarrollos jamás pensados en la zona para el turismo. Dándole apertura a una magnífica opción de recreación y descanso. Desarrollo Real Turquesa. Donde las palmeras tocan ese. Refugio de Omitlán. Tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la cocina mexicana. Con amor y sazón. Salón para eventos. Hospedaje. De 10, uno come gratis. Abierto viernes, sábado y domingo. De 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El Refugio de Omitlán. Un refugio con calor de hogar. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. El canal de tu confianza. Arco TV. Canal 12. El canal de tu confianza. Arco TV. Canal 12.